Porque la vida retorna y es 4x4, ella es como una trupper, está loca pero se ve super, besarla bailando eso es un blooper, bajas sin que te muerda taruña y chupes. Esa loca que la disco provoca, bebe whisky a la loca, cuando se mire y no te mire, pam, pam. Esa loca que la disco provoca, bebe whisky a la loca, cuando se mire y no te mire, pam, pam. ¡Suscríbete al canal!